Estuvimos con él en un clima muy distendido, nos saludó personalmente, no tuvimos entrevistas personales, pero sí un saludo muy afectuoso y que preguntaba varias cosas. Y después ya nos dijo, la pelota está en el medio, así que hablen. Y ahí conversamos varios temas nuestros. ¿Está la posibilidad de que venga a Argentina? Bueno, es algo que muchos se preguntan, ¿no? Y que quieren verlo aquí en Argentina. Sí, yo agradezco que me hagas esta pregunta porque se ha levantado una apreciación que yo no hice. Se dijo ahí y se señaló que era una buena oportunidad en 2020 por los 500 años de la primera misa en San Julián y los 400 años de la aparición de la Virgen del Valle. Y lo que sí nos dijo que podíamos decir que él todo su interés y si alguna agenda que se complica no se lo permite, pero su interés es venir en el 2020. Y lo que sugerimos los obispos es que si es así que el anuncio lo haga antes del aspaso, para que gane quien gane, nadie se atribuya o nadie use esto en provecho político. Sino, es la única sugerencia que le hicimos. ¿Lo vimos? ¿De las elecciones en junio, dice usted? ¿En agosto? ¿En agosto, en agosto? En agosto, sí. Es lo que se le sugerió, no sé si lo va a hacer, pero el deseo de él es venir en los 2020 y así nos lo expresó. Como también nos expresó que en el 2017 tenía previsto venir acá cuando fue a Chile, pero cuando le dieron el programa en Chile, que era en enero, dice yo, en enero los argentinos no los encuentro en ningún lado, ¿no? Así que ahí se truncó un poco el deseo de estar en, no sé dónde irá él. Pero evidentemente, visto lo que está haciendo, va a las periferias y ojalá nos toque. Sí, pero yo lo que quiero aclarar es eso, que al hablar con él de ese viaje, un poco motivándolo, le decíamos, miren que son los 500 años de la primera misa en San Julián, Puerto San Julián, son los 400 años de la Virgen del Valle en el norte, pero nada más, es decir, ¿quién soy yo para hacerle el programa al Papa, no? Claro, digamos, está la intención, pero todavía no está confirmado que vaya a venir. Él dice que quiere venir. ¿A qué lugares estará? No sabemos. Pero en las razones que nosotros, o los obispos de los lugares, tanto el de Tamarca como el de Río Gallegos, expresaban que sería una buena circunstancia, ya que celebraban esto que acabo de decir. ¡Suscríbete al canal!